Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comienza... Cuando estamos merendando acá con los amigos del guay, ya arrancamos y total estamos buscando Chino, igual te está mirando del otro lado, a este muchachito que está matando, igual el programa está bueno por las chicas, no por el tipo que conduce, ¿cómo le va? Está Ando Uruguaya, buenas noches. Estamos acá con la banda porque sos vos, porque si era con el hombre, que en lo personal me liquidó a mí, yo soy mucho media de televisión, pero a mí me fusiló. Pero el programa está bueno. El programa está bueno, pero él me fusiló sin conocerme, sin nada, así que vamos a tener venido un día con Pablo y Gerardo, vamos a tener que venir un ratito al programa para hablar con él directamente. Un saludo a Angelina y a Vicky. Eva, te mando un beso grande. Bueno, él le mandó a Vicky, él a Eva, a Eva y vos le mandás al negro, lo matás. Negrito, te mando un saludo grande y espero que nos crucemos, en el canal o en la peatonal. Tridente Uruguayo que, bueno, a nivel, digamos, de estudios realmente se destaca, ¿no? Por el nivel de cultura, ¿no? Sí. Estudios cursados. Bien. Bien. Gerardo, estudios cursados, bachiller, ¿no? Sí, bachiller, secundario completo. ¿Qué es bachiller? Terminá de secundario, bueno, secundario completo, bachiller. Bachiller. Y bueno, Pablo Lima que está terminando la secundaria. Sí, yo estoy terminando hace un par de años, estoy dando los exámenes libres. ¿Y dónde lo estás haciendo? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, un curso en Buenos Aires. Aunque ellos se ríen, yo no los miro, porque aunque se ríen, sí, lo estoy terminando. Pero, ¿estás terminando ahora? O sea, que te vas a recibir este año, digamos. Sí, quizás el año que viene, porque me quedan 12 exámenes. ¿Dos? 12, 12. Ah, 12. Ah, le quedan 12. 12 años, le quedan insólitos, le quedan 12. 12 años. Ah, pero aparte estudia italiano, ¿no? No, ya estudia italiano. La verdad que estamos contentos, la gente nos trata bien y eso es fundamental. Más allá de jugar o no jugar, pero la gente nos trata bien, así que estamos muy contentos, muy a gusto. ¿Arranque complicado en Santa Fe, en lo personal? Sí, bastante complicado. Igual vos ya tenías, digamos, cosas que te hacían destacar en Italia, sobre todo, festejos, situaciones. Hay un periodo del año en noviembre que me echan siempre, viste. En un partido siempre me echan. Y cuando caí acá me lesioné y después me echaron y la verdad que la pasé bastante mal. Y de diciembre hasta ahora, por lo menos, están saliendo las cosas bastante bien. Esperemos continuar así. Terminé el año bastante bien, jugando, haciendo goles y bueno, esperemos. El fútbol es así. ¿Cómo la pasaste, digamos, en lo personal? Contarle un poco, la verdad, al hincha. Digo, porque por ahí también ustedes lo sienten, lo sufren, lo padecen en su vida personal, ¿no? El día a día. Yo sinceramente tuve el apoyo, aparte de las familias, Pablo, Gerardo no estaba, pero Pablo estuvo arriba mío siempre, apoyándome. Bueno, él, Pablo, yo tengo una amistad con él que nos conocemos a los 13 años y vamos a cortar un poquito. Sí, llegan los sándwiches. Les voy a mostrar al chino los sándwiches, vamos a probar a ver a Cuba, que tiene más hambre. Sí. El chavo lo ha hecho, ¿eh? Y no, la pasé mal, pero después con el grupo, la verdad que me ayudó muchísimo. Se preocuparon siempre, cuando estaba bastante mal de ánimo, me llamaban por teléfono, los compañeros, cuando venían a hacer la recuperación, siempre estaban arriba y eso lo agradezco mucho. Bueno, en lo personal, Pablo, vos que no te ha tocado la posibilidad de jugar, incluso cuando vos llegaste, el primer partido, me recuerdo allá en Sarandí, eras titular, pero bueno, no llegó el transfer y bueno, poco de ahí no tuviste esa posibilidad que iba a arrancar como titular, ¿no? Sí, un poco como decís vos, creo que vine a jugar, me trajeron a jugar, o sea, después se dio lo del transfer, el primer partido, pero bueno, no he tenido la chance de tener continuidad de un par de partidos para demostrar que vine, he jugado muy esporádicamente, así que, bueno, trabajando para esperar la posibilidad y cuando me toque, intentar no salir más. Gerardo, bueno, vos corto plazo, pero bueno, se te ha dado la posibilidad, ¿no?, de estar en el equipo y bueno, el otro día lo hablábamos, te cargaba, ¿no?, el reconocimiento, pero me parece que en parte, Chiba, me parece que en parte también la gente lo emocionó también, porque puso, puso mucho más allá de que se emocionó, más allá de que se emocionó. Ah, sí, la verdad que yo hace poco que estoy y también me tocó un momento que tuve que esperar y tener paciencia y hoy en día me está tocando jugar y por eso a veces lo hablamos con Pablo también, que él tiene que estar tranquilo, que ya se le va la oportunidad porque es un terrible jugador y en cuanto a lo que a mí respecta, yo hace poquito que estoy, por ahora vienen saliendo las cosas bien porque el equipo está bien, así que ojalá que esta racha positiva dure lo que más podamos. Lo único que te queda cuando terminás tu carrera es eso, la posibilidad de que la gente te reconozca como persona más que nada y luego como jugador. Acá es importantísimo porque si no, si pasás desapercibido seguramente no vas a estar más en el club y si a vos te va bien y la gente te reconoce vas a tener la posibilidad de seguir muchos años más o poder emigrar para mejor también. ¿La pegada de Lima la espera pronto en el primer equipo? La pegada de Lima está ahí, el tema que la quieren usar. Yo estoy trabajando desde que llegué, estoy trabajando para poder jugar. Están en el técnico que me tenga confianza de ponerme, pero bueno, yo entreno 100%, siempre. ¿150%? Sí, bueno. Ah, pensé que tiró un no, pensé que... No, no, siempre entreno, me gusta entrenar, me cuido, no doy que hablar, así que hago los deberes bien. Después si el técnico no decide que juegue, quizás él no me ve bien, o sea, tampoco es sacarme la responsabilidad de decir yo hago todo y no, quizás el técnico no me ve bien y hay que respetar, así que quizás lo que está haciendo no alcanza, así que siempre hay que intentar trabajar más y lograr otros objetivos. El momento que yo me toque irme de acá de Colón, que la gente me quiera por cómo jugué y por cómo soy como persona. Eso es lo que decía Gerardo, importante que te quieran como persona y si a eso le podés sumar lo del jugador, mejor aún.